Una pequeña teoría. ¿Qué son los ciclos económicos? Los ciclos económicos son, como ven la imagen aquí, ¿no? Es la variación porcentual de la actividad económica. ¿Y esta actividad económica cómo se mide? A través de la variación del producto bruto interno. O sea, es la variación porcentual del PBI que mide la producción de un país a través de la variable tiempo. Y normalmente los ciclos económicos tienen forma de ondas, ¿no? Etapa de expansión, etapa de recesión. Etapa de expansión, etapa de recesión. El punto más bajo de los ciclos económicos se conoce como la depresión, ¿no? Entonces, aquí está la depresión, ¿ves? La gran depresión cuando dura muchos años. La depresión es el punto mínimo de la producción. En la depresión, el síntoma más característico de la depresión es el paro o el desempleo generalizado. Hay demasiado desempleo. ¿Y por qué hay demasiado desempleo? Porque la producción es mínima. Tan mínima es que solamente se va a concentrar en lo que es bienes de consumo, nada más. ¿Para qué se va a producir bienes de capital como maquinaria, herramientas, equipos, vehículos? Si no hay inversión. ¿Para qué se va a invertir si el nivel de consumo es mínimo? Entonces, la economía produce bienes de consumo, nada más para subsistir. Este es un punto no deseado por los economistas. Y ahí viene la política económica, ¿no? Y las doctrinas económicas. Porque si nosotros hablamos a los economistas de SAI, los clásicos y neoclásicos, nos dice que los shock transitorios o las depresiones son transitorias y que la economía por sí sola no se va a recuperar. Porque el mercado tiende a ser equilibrio a medida y a largo plazo. La ley de SAI. 1929. El crack. 1936. Siete años, ocho años, que la economía no se recuperaba. Y ahí sale, pues, Keynes, ¿no? Keynes, con su teoría general del empleo, el dinero, el interés, que nos dice que la economía se tiene que recuperar, pero por el Estado, ¿no? Y habla de su demanda efectiva. O sea, para recuperar la economía, o para reactivar la economía, Keynes nos dice que su demanda efectiva de Keynes, la demanda efectiva de Keynes, y por eso se dice el padre de la macroeconomía, demanda efectiva tendría a ser el consumo privado, la inversión privada y el gasto público. El consumo privado en etapa de presión va a ser mínimo porque los niveles de salario son mínimos y los niveles de empleo son mínimos. La inversión privada también va a ser mínima porque un empresario no va a poder impartir porque busca rentabilidad. Y la de presión, los negocios no son rentables por el nivel de consumo mínimo. Entonces, quien debe procurar la reactivación económica y la generación de empleo es el gasto público de la demanda efectiva de Keynes. Muy bien. Entonces, la economía se recupera por estímulos fiscales, mayor gasto público, infraestructura, obras públicas, y eso genera una reactivación y luego una expansión o un crecimiento económico. Recuerden que la expansión es todo, recuperación y crecimiento. En el crecimiento económico hay un aumento continuo y sostenido del producto bruto interno y todas las variables que arrastran el crecimiento económico. Crece la economía, crece la producción, crece la inversión, crece el consumo, crece las ventas, crece la renovación tributaria, disminuye la pobreza, aumenta el empleo, disminuye el desempleo, disminuye, disminuye también el estómago de inventarios, porque las fábricas producen y producen para el mercado rápido, los almacenes paran vacíos porque paran saliendo el mercado. Pero crece y crece la economía y la economía vamos a observar que la tasa de crecimiento ya se hace más lenta. O sea, va a haber una desaceleración del crecimiento del PBI. Si el PBI crecía en 5, 7, 8, 10, 15%, como lo hizo China alguna vez, vamos a observar que el PBI sigue creciendo, pero la tasa de 7, 6, 5, 4, 3, 2, ah, es que ya estamos al final de la expansión o estamos al final del auge, ya ves. Es como donde se lanza un cohete, en el cohete hay una fuerza que lo está llevando hacia arriba, pero la gravedad le gana, ya estamos al final de la subida, ahora vamos a caer al final del auge. Claro que en el auge, fue la altura máxima que encontró el cohete, en el auge, en economía, o la prosperidad o el pleno empleo, es el punto máximo del PBI. Quizás el PBI llegó a su potencial máximo. Y ahí debemos estar, profe, pero hay fuerzas que nos arrastran y ahí entran las causas de las crisis. Ustedes pueden ver, la crisis tiene dos cosas, las variables exógenas y las variables endógenas. Como variables exógenas, ¿a quién tenemos? La epidemia que hemos pasado, que se ha originado crisis en el mundo, las guerras, los desastres naturales, son causas exógenas del modelo económico. Y como causas endógenas, como causas endógenas, tenemos, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, la sobreproducción. La economía capitalista crece, produce en exceso de lo que necesita el mercado, por lo cual, los precios se van a desplomar. Otra causa, aparte de la sobreproducción, la subproducción. Si antes se ponía, si antes producíamos en exceso, ahora vamos a producir en déficit. Si el mundo capitalista produce, pero muy poco, escasea de los productos, y luego vas a tener que los precios se han disparado, originando una crisis. Otra causa, después de la sobreproducción y la subproducción, es el subconsumo. La economía capitalista produce, pero la demanda de las familias es muy débil. por los salarios de subsistencia, según el marxismo, originando que los precios se desplomen, originando que no exista demanda fuerte, y las empresas comienzan a lucir subproducción, desempleo, etcétera. Y la cuarta es la supercapitalización. capitalización. Cuando hablamos de la supercapitalización, los empresarios, porque en el afán de querer ganar más rápido, se aventuran a inversiones especulativas. Ya no son inversiones productivas que generan empleo sano y producción, sino meramente especulativo. Tenemos todos esos empresarios que invierten miles de bienes en Wall Street, generando burbujas especulativas, generando que los bienes, las acciones, suban, suban, pero es algo artificial. Otra burbuja se va a reventar y se desploma la bolsa y origina una delicia. O sea, la crisis por supercapitalización significa que en el afán de querer de capitalizar más rápido las ganancias, generamos burbujas. Y entramos a la etapa de la recesión. La etapa de la recesión es aquella etapa donde la economía está cayendo persistemente. Cae el PBI y si cae el PBI comienza a caer las variables que acompañan al PBI, ¿no? Cae la inversión, cae el consumo, caen las ventas, cae la recaudación tributaria, el Estado se endeuda más, ¿ves? Se incrementa el desempleo y los y los sedimentarios también comienzan en capital. Entonces, por eso, yo he advertido algo, ¿no? Que cuando crece el PBI hay variables que disminuyen como el desempleo, ¿sí? Cuando crece el PBI hay variables que disminuyen como el estornimentario. Cuando crece el PBI hay variables que disminuyen como la deuda del Estado. Claro, si le va bien al país, ¿no? Se endeuda menos o paga su deuda y la deuda disminuye. Pero cuando entramos en recesión, profesor, hay variables que aumentan también, que son distintos al ciclo, ¿no? Se llaman anticíclicas o contracíclicas. Por ejemplo, cae la recesión, entramos en recesión, el desempleo aumenta. Aumenta el resto de inventarios y la deuda pública comienza a incrementarse. ¿Sí? La deuda, jóvenes, se endeudó muchísimo con Vizcarra. ¿Por qué, profesor? Porque entramos en una crisis, una recesión y Vizcarra aprovechó en vender bonos soberanos. Nos ha endeudado bastante. Entonces, esos son los ciclos económicos, ¿no? Esos son los síntomas, las características, etcétera, etcétera. Tipos de variables en los ciclos económicos. Procíclico. Crece la actividad económica o cae la actividad económica y la variable procíclica se va a mover en el mismo sentido. Por ejemplo, sería así, ¿no? Este es el PBI y este es su variable procíclica. Sería así, en el mismo sentido. Puede ser así, así. Y acá tenemos el consumo, tenemos la inversión, tenemos el gasto público. Podemos decir también que tenemos las exportaciones. Las anticíclicas son todo lo contrario, ¿no? El negrito es el PBI y la variable anticíclica es todo lo contrario. O sea, si hay crecimiento, la variable cae. No. ¿Está bien? pero si hay caída es abril de sube. Más o menos ese día su contracíclica. Acá lo vamos a tener, ¿eh? Colombia. Colombia. PBI, consumo, ¿eh? El PBI es el negrito y el consumo es el globo, ¿eh? ¿Cómo es la variable pro-cíclica, no? Son parecidos, no van en el mismo sentido, claro. Cuando tú vas al supermercado, o las tiendas por departamento, hay dos escaleras eléctricas, en el mismo sentido, ¿eh? Todos están subiendo. Ese es pro-cíclico. Pero a veces, muchas veces nos cruzamos, ¿no? Uno está subiendo y otro está cayendo. Ese es el anticíclico. O contracíclico, como vas a ver aquí, ¿eh? Ciclos económicos, PBI, deuda total. El azul es el PBI. Y cuando el PBI se recupera, ¿no? La deuda tiende a disminuir, ¿eh? Si el PBI sigue recuperándose fuertemente, la deuda cae fuertemente. Este es el ciclo, ¿eh? Aquí llegó el PIB, el punto máximo, el apogeo. Y luego entramos en una crisis, qué sé yo, no, España es esto, ¿no? La crisis, la burbuja inmobiliaria, pues, ¿no? ¿Se acuerdan? 2008, 2009. España entró en una profunda recesión. ¿Y qué pasó con la deuda? Se comenzó a incrementar. Esa es una variable, esa es una variable contracíclica. ¿Se entendió hasta aquí? Eso ha venido bastante en esa admisión, en respecto a la admisión. Bastante ciclos económicos. Bien. Ahora, profesor, con respecto al PBI, si la variable que se mueve en el ciclo económico es el PBI, ¿el PBI de qué depende? Ah, depende de muchos factores, ¿no? Pero el método del gasto es lo que más viene. Depende del consumo privado, depende de la inversión privada, depende del gasto público, depende de las exportaciones, menos las importaciones. A eso le llamamos exportaciones netas, ¿no? O también podemos decirle que es la balanza comercial. ¿Está bien? Bien. ¿El Perú ha tenido crecimiento económico? Sí, ha tenido crecimiento económico por 20 años de manera imparable. Entonces, cuando crece la economía peruana, se ha debido a dos motores de crecimiento. El motor uno es la demanda interna. Pones esta palabra de demanda interna. Acabo de ver material temprano y no el ambiente ha venido en preguntas pre. ¿Cómo? ¿Cómo 5 o 6 preguntas pre? Y ya viene el examen de admisión de demanda interna. O sea, date cuenta que el material de pre es como un vaticín en el examen de admisión. Los términos, la forma, la pregunta. ¿Ya? La demanda interna se refiere a qué? Al consumo, la inversión privada y el gasto público. Si hay una demanda interna, hay una demanda externa, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que el Perú produce no solamente se consume en el Perú, sino también se consume afuera, ¿sí o no? Porque PBI es la producción de bienes y servicios finales que se hace en el país, consumido por residentes nacionales y no residentes. Y la demanda externa sería la exportación. Sería la exportación. Si queremos crecer, tenemos que echar a mano dos potores de crecimiento. La demanda interna y la demanda externa. Claro que la demanda externa hoy es un ambiente medio por la guerra, por lo que está pasando Europa, China y Estados Unidos, ¿no? Donde está habiendo inflación y están controlando la inflación con una política monetaria contractiva donde se está incrementando las tasas de interés y al incrementarse las tasas de interés por la Reserva Federal o el Banco Central Europeo, ¿no? Al incrementarse la tasa de interés, eso va a repercutir en el crecimiento económico de esos países. ¿Por qué? Por eso, porque si se incrementa la tasa de interés, se retrae el consumo. Porque el consumo depende de la tasa de interés, ¿sí o no, jóvenes? Mi consumo, tu consumo depende de la tasa de interés. Si la tasa de interés sube en el mercado, yo no me endeudo, jóvenes. Y el consumo cae. Pero también, ¿no? Contrae la inversión privada. Porque si sube la tasa de interés, los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios no se endeudan para invertir. Y eso hace que el crecimiento de la economía sea muy lento. Y si el crecimiento de nuestros países desarrollados es lento, cuando tienen poco crecimiento, demandan menos minerales, materias primas que el Perú exporta, ¿no? Entonces, apagándose el motor de la exportación, la demanda externa. Y que hay que echar mano a la demanda interna. Por eso el presupuesto público de este año, el proyecto de ley y presupuesto público es altísimo, jóvenes. 240 mil millones de soles. Porque el ministro de Economía, ¿no? Kurt Burdeo, quiere hacer mano, echarle mano a la demanda interna para crecer. Ahora, ¿por qué tenemos que crecer? Por las bondades del crecimiento, ¿no? Crece el empleo, crece la producción, se recauda más impuestos, se genera más bienes y servicios, el Estado recauda más impuestos, se lucha contra la pobreza, disminuye la pobreza. Por eso debemos crecer. Pero el crecimiento, como dice el presidente del Banco Central, el crecimiento no tiene que ser de 3%, porque Ocum nos enseña algo, ¿no? Ocum, ¿qué nos enseña? La ley de Ocum, ¿se recuerda? Que un crecimiento de 1%, de 2%, de 3% del PBI, no, es muy lento. Eso no genera nuevos empleos, ni genera nuevos, ni cae el desempleo, porque 1, 2, 3% del PBI. No es que se está creando nuevo puesto de trabajo. Si bien, es cierto, crece la producción como país, pero eso es debido a la productividad, mejora la productividad de los trabajadores, de las máquinas, pero que no necesariamente se crean nuevos puestos de trabajo. Entonces, para que el desempleo disminuya, según Ocum, debe crecer a tasas de más de 3%, 4, 5, 6%. El presidente del Banco Central dice, necesitamos crecer en 6% para disminuir el desempleo. O sea, el doble, sí, el doble. Y una forma de retirar la economía es echándole mano a la inversión pública. Y cuando hablamos de inversión pública es gastos en infraestructura que tiene un efecto multiplicador en la economía. Por eso, pero podemos subir los salarios también, pero ¿quién es más beneficioso es la inversión pública? Porque el gasto corriente, no, el gasto en capital y en presupuesto público. Por eso, todos los países saben eso, porque Keynes enseña eso, por los efectos multiplicadores de las políticas expansivas. O sea, ¿qué es mejor? ¿Gastar en recuperaciones para la economía o gastar en obras públicas? Y Keynes no, lo demuestra matemáticamente, que el efecto más expansivo de una economía es la inversión pública, el gasto en infraestructura. Por eso, tienen que destrabar todo un conjunto de obras públicas que estaban paralizadas. Ya se debe iniciar la construcción del tren de cercanía entre Lima e Ica. Se iba a construir eso, por la pandemia se ha paralizado. Y eso genera más empleo. Tiene un efecto multiplicador. Empleos directos y empleos indirectos. Bien, continuamos. Vamos a marcar, joven, ¿ya? Ya se equivó. Uno y dos. ¿Por qué? Uno y dos, ¿qué marcaríamos? Marquemos, por favor, marquemos. Uno y dos. Uno y dos. Un saludo. Gracias. 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 ¿Qué nos dice la curva de Philips? La curva de Philips nos dice lo siguiente, ¿no? Está bien para marcar también, ¿no? Vamos a hablar de curvas, a ver. Aquí tenemos la tasa de desempleo. Y aquí tenemos a PI. ¿Quién es PI? La tasa de inflación. ¿Está bien? Y la curva de Philips nos dice, ¿no? Que hay una relación inversa entre la tasa de inflación y el desempleo. ¿Cuál es la explicación? Si los gobiernos buscan reactivar la economía, incurren en el gasto público. Al gastar más de lo necesario, eso aviva el fuego de la inflación. Sube la inflación, pero pasamos del punto B al punto A. ¿No? ¿No? Como estamos en este punto, una tasa de desempleo fuerte, por ejemplo, de 5 millones de personas desempleadas, el Estado como quiso reactivar la economía, ¿no? Entonces, incurrió en mayor gasto público, más de lo necesario. La economía se reactiva, disminuye el desempleo, pero la inflación que estaba en 3%, ahora termina estando en 10%. Para que lo entiendas mejor. Pero, ah, profesor, o sea, el precio de reactivar la economía es poder haber alcanzado una inflación alta. Esa es la curva de Philips. La curva de Laffer es la siguiente, eso es en impuestos. Aquí tenemos el porcentaje de la tasa impositiva, y aquí tenemos la recaudación tributaria. Si la tasa impositiva es cero, el Estado recauda cero. Si la tasa impositiva es 100%, el Estado recauda cero, porque las empresas no trabajan para el Estado, gratis, ¿no? Y los trabajadores, todo lo evaden. Entonces, la curva de Laffer va a ser, ¿no? Una variación de la recaudación a través de la variación de las tasas impositivas, ¿no? Y esa es la curva de Laffer. Donde la curva de Laffer nos va a decir cuál es la tasa de impositiva óptima que me busque maximizar mi recaudación tributaria. Entonces, este, por ejemplo, sería la tasa óptima de recaudación tributaria. La respuesta correcta sería OCUMPE, ¿no? Porque me está diciendo que hay que crecer en 4%, ¿para qué? Para que el desempleo disminuya. ¿Está bien? La siguiente. Ah, profesor, hay que reactivar la economía, ¿no? Bueno. ¿Qué ines nos recomienda? Por el lado monetario, políticas monetarias expansivas, ¿no? Y por el lado fiscal, políticas fiscales expansivas, ¿no? Como políticas monetarias expansivas podemos hacer lo siguiente, ¿no? Reducir el encaje legal y reducir la tasa de interés de referencia interbancaria, ¿no? Como lo hizo el Banco Central ante la crisis. Y el lado expansivo, pues, el gasto público, ¿no? Por el lado fiscal. Dedo. Siguiente. Tres y cuatro. Tenemos por tres y cuatro. ¿Qué? Teätres el activo. Tres vț nic. El eje. Tres y cuatro. Siempre. Tres y cuatro. Tres cup Silentio del. Tres. Gracias. 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 Bien, bien, bien. Estados Unidos tras la primera guerra mundial cuando su economía adaptaba durante la contienda al proveer a los aliados de provisiones y patrechos militares se encontró con una importante producción de la demanda a medida que Europa en la guerra de Estados Unidos la economía comenzó a crecer porque era un gran abastecidor de patrechos, alimentos, etc. pero conforme llegó la paz a Europa ya no tenía mercado se reconstruía su economía el exceso de productos no vendibles afectó en especial a una sobreproducción esto desencaneó una crisis económica que tuvo su origen por causa endógena superproducción o sobreproducción también rescasa teniendo en cuenta las reales coinciden en el PBI y el país podemos afirmar que el crecimiento económico se logrará a través del crecimiento económico si queremos crecer tenemos que echar mano a las variables del PBI método del gasto consumo inversión gasto público exportaciones demanda interna demanda externa así es pero no cualquier gasto gasto en infraestructura como hemos hablado en la inversión privada importantísima pues sería uno y dos avión bien 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 continuamos 5 y 6 según los teóricos neoliberales los que creen en la ley de Sainz que el mercado a mediano y largo plazo llegas en su equilibrio es una forma que reactivar la economía una forma reactivar esta economía no es con el gasto público no sino el propio mercado o sea va a ser la inversión privada que encuentre su reactivación no pero esa inversión privada hay que destrabarla hay que crear un ambiente sano estable para propiciar la inversión y quien le pone barreras a la inversión privada es el Estado lo dicen desregular la economía y un aumento en la inversión privada 5 veces del cuadro anterior se desprenden algunas conclusiones marcar verlo falso es un corresponda bien 0 0 hacia arriba crecimiento económico y 0 hacia abajo recesión económica los años 89 y 90 89 y 90 tuvimos recesión sí verdadero el 95 96 95 96 la economía entró en recesión falso la economía entró en una desaceleración sí bien cierto aquí hay una aceleración las tasas de crecimiento son más más grandes 6,5 12,7 12,7 aquí es una desaceleración del crecimiento y no se vaya a pensar que la desaceleración es recesión no en una desaceleración hay crecimiento económico pero la tasa de crecimiento es más lenta ah profesor y si fuera así también y si fuera así ¿cómo lo dibujo en el ciclo económico? así las tasas de crecimiento es más lenta y ya podremos caer hay crecimiento pero hay crecimiento porque el ciento sea más plano entonces sería falsa ¿no profesor? sí sería falsa y el año 92 la economía presentó una desaceleración falso es una recesión ceros abajo es una recesión falso verdadero falso falso casa siguiente 7 y 8 marquemos por favor para las autoridades del gobierno una medida que estimulará el crecimiento económico del país ante la disminución de la inversión privada y las compras de nuestros productos en el exterior en comparación para el que anterior será si hay una reducción del déficit fiscal el déficit fiscal es esto ¿no? cuando el gasto del gobierno es mayor la inversión al ingreso del gobierno si queremos reducir el déficit fiscal entonces ¿qué tenemos que hacer? reducir el gasto e incrementar el ingreso si reducimos el gasto la inversión pública se resiente y el objetivo es crecer ah profesor por ahí no va si queremos incrementar los ingresos atacamos con impuestos a más impuestos la inversión se retrae más el consumo privado se retrae más entonces no va por ahí uno no puede ser incrementa el gasto en capital ah este puede ser porque el gasto en capital en presupuesto público es inversión en infraestructura dos y ese aumenta el gasto corriente puede ser ¿no profesor? puede restriar la economía incrementa el déficit fiscal claro al incrementar el gasto de capital se incrementa el déficit fiscal sí y una política monetaria expansiva eso sí también ¿no? sí o sea cuatro y cinco dos cuatro y cinco un dedo ¿por qué dejamos gasto corriente? por las alternativas mínimas no hay cuatro claves y porque el efecto expansivo del gasto corriente es muy poco con respecto al gasto en infraestructura gasto capital ocho marquemos la ocho por favor bien bien Ángel vamos con la ocho un tiempito por ustedes es Gracias. 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 Los efectos económicos del último fenómeno del niño parecen devastadores por la magnitud de los daños ocurridos en comparación del año 83, 97 y 98. No solo por los fallecidos, sino también por los efectos que han tenido en la infraestructura, los puentes, carreteras dañados. ¿No? Esta crisis de bioqué causas, antes está fácil, ¿no, profe? Es una variable exógena de tipo natural. Ocho del siguiente, nueve y diez. Habíamos dicho que cuando hay crecimiento económico, ¿no? Cuando crece el PBI, la pobreza tiende a disminuir, ¿no? Entonces, ¿qué es la pobreza? Pues la pobreza es una situación socioeconómica donde las personas satisfacen necesidades básicas de manera precaria. Por eso, no es dedo, no. No es dedo. Porque la extrema pobreza es aquella situación donde no pueden satisfacer su canasta alimentaria. No puede ser de eso porque nadie, ni Bill Gates, ni Zuckerberg, satisfacen todas sus necesidades, ¿no? Estamos en el mundo económico de la escasez. Sería bien. Bien. Con respecto a la pregunta número diez, con esta PBI en parte de consumo, habíamos visto también, ¿no? Lo que es presupuesto familiar. El presupuesto familiar tiene dos tipos, ¿no? El ingreso y el gasto. El ingreso y el bien dos, la renta absoluta y la renta permanente. Para que no, para no caer ya en, para, algo sencillo ya. La renta absoluta es lo que va a entrar todos los meses en mi bolsillo. Mi sueldo de pitahoras, el alquiler de un local que tengo en primer piso, los intereses que puedo ganar en el banco. Y la renta permanente son las clases particulares, a veces llaman, ¿no? Los cachuelitos, de repente soy vigilante o policía que me llaman para los domingos para estar vigilando una fiesta, ¿no? Un evento deportivo, qué sé yo, ¿no? O sea, hay personas que tienen full ingresos absolutos y full rentas permanentes. O de ambas, pero ambas justifican el gasto, el consumo. Y el gasto es gastos fijos que no se pueden evadir o prescindir de ellos. La alimentación, la salud, un gasto fijo. Los gastos mensuales son gastos que yo pude evitarlos, pero me comprometí, hay que pagarlos. La pensión educativa, los gastos financieros, no las deudas con el sistema bancario. Y los gastos, los gastos discrecionales, que eso pude haberlo evitado y fácil prescindir de ellos, ¿no? Cuando el presupuesto se acorta, cuando los ingresos caen, yo le corto la cabeza al gasto discrecional. Ahí tenemos las saliditas, saliditas todos los días, los sábados, domingos, ¿no? Los equipos informáticos de última generación, ¿no? Yo tengo mi Windows 10, y ya quiero que tenga el Windows 11, ¿no? ¿Para qué? O tengo mi 7, quiero el i9, o el 11. O tengo mi televisor de 60 pulgadas, quiero el de 80 pulgadas. Son gastos, generalmente, gastos que se pueden evitar y se pueden reducir rápidamente, cuando el presupuesto se acorta. Bien, la 10, ¿qué marcaríamos, entonces? El viaje, ser un gasto discrecional, ¿no? Para priorizar, ¿qué cosa? Los gastos fijos, ¿no? Bien, casa. Siguiente, 11 y 12. Una forma de luchar contra la inflación en los años 80 en el Perú era la política de control de precios. Una política de control de precios es esto, más o menos, ¿no? Que el mercado, como estamos viendo la inflación, está subiendo, entonces le ponemos una tapa a esa olla a presión, ¿no? Para que los precios no vuelvan a subir más. Entonces, el Estado interviene fijando precios máximos. Precios máximos. Y, por consiguiente, la presión de mercados negros. Los precios de la canasta básica de consumo empiezan a aumentar por razón del 5% semanalmente aproximadamente. Ante esto, el Estado, en su rol regulador del mercado, decide fijar precios de una serie de productos de la canasta básica de consumo. Hay esta intervención en el precio en el cual el Estado desea frenar la inflación. La conocemos como precio máximo, ¿ve? Precio máximo. El precio mínimo busca favorecer al vendedor, al ofertante. Y el precio mínimo siempre estará por encima del precio de equilibrio. Este es el precio de equilibrio, ¿ve? PES 12. Y marcamos la 12, jóvenes. Recuerden que dentro de la distribución de los ingresos tenemos a la riqueza, tenemos a la holgura, tenemos a la pobreza, y tenemos a la extrema pobreza o miseria, ¿no? ¿Dónde estaría el amigo Ricardo? No es pobre. Y si no es pobre, no será extremo pobre. Pero tampoco es rico, ¿no, profesor? No. No es rico, pues. Con semisores, nada, no es, nadie es rico. Entonces, estará en la clase en holgura. Y si eso queremos ver por niveles socioeconómicos, tenemos esos niveles socioeconómicos A, B, C, D, y E. En las familias que están en nivel socioeconómico A y B, más o menos son así. Esto va cambiando mes a mes, por la canasta básica, ¿no? Pero este debe estar en 13.000. Este debe estar en 10.000. Lo que coincide aquí es que los cabezas de hogares tienen educación superior completa. Educación superior completa. Y en el D y E, educación secundaria incompleta, y el E es educación primaria incompleta. Esa es la importancia de la educación joven. 13 y 14, marquemos 13 y 14, 14, y el E. Gracias. La 3 y 14 ya viene a ser lo que es derechos humanos, garantías, una pregunta es cívica. Las dos son de educación cívica. La acción de avias corpus, avias, muéstrame, tráeme el cuerpo, define la libertad individual y los derechos complementarios en la libertad individual. A partir del escrito, identifica los casos en que procede a interponer dicha garantía. Una persona detenida por la producción de un delito y es obligada de declararse culpable. ¿Va o no va? Sí, va. Un estudiante solicita información, datos y estadísticos a una institución pública y su pedido es denegado sin motivo alguno. Eso es avias data. No es corpus. No va. El proceso judicial de un funcionario se demora más de lo que es necesario, manteniéndose en forma indebida de la privación de su libertad. Eso es corpus. Un trabajador es despedido en su centro de labores sin justificación al derecho laboral, a la libertad de trabajo. Es desamparo. Clave correcta de edu. 14. Un trabajador responsable del almacén de la imprenta de un ministerio fue separado de su puesto para sustraer mermas. Mermas, dice, ¿no? O resmas de hojas, así. Le está robando el Estado. El hecho quedó en registrar un video de seguridad, el cual motivó la denuncia del responsable. De acuerdo con la elección penal, el señor público incurrió en el acto de corrupción tipificada como el delito más común en la administración pública es el peculado, joven, ¿no? Peculado. Llevarse los bienes, robarse el dinero, pero también hay peculado de uso. Eso también podría venir, ¿no? Yo soy alcalde electo y el 1 de enero, juramente, el 2 de enero ya me tiene mi 4x4 ya, para subir los cerros, verificar las condiciones de escaleras. Pero el domingo, ya el sábado en la noche ya, me voy hacia, papá, o con la familia. El domingo estoy todo el día con la camioneta en la playa. Eso también se llama peculado, porque el bien público, el bien del Estado se utiliza para fines del Estado, no para fines particulares. INSI 16, marquemos por favor. INSI 16, marquemos por favor. Gracias. 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 Juan es un ciudadano que agotó todas las formas de justicia de nuestro país, por lo que acude a instancias internacionales para poder hacer valer sus derechos frente al abuso del Estado peruano y así no sean vulnerados. ¿Es correcto el doctor Juan? Sí. Porque Perú forma parte del Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Sería dedo. Ahora. Pero hay excepciones. O sea, lo que ustedes saben es que hay que agotar todas las instancias internacionales para ir a la internacional y presentar nuestra denuncia a la comisión primero, ¿no? Y luego la comisión dirá, ah, que tu caso pase a la corte. Y la corte, pues, ya es una instancia ya judicial. Pero, ¿cuál es la excepción? ¿En qué casos yo no tengo que esperar agotarles la justicia peruana? O sea, la Corte Suprema de Justicia, que es la máxima instancia del poder judicial, ¿no? Las excepciones, jóvenes, de yo presentar de frente y me denuncia ante la comisión es por dos motivos. Uno. Porque en mi caso está ventilándose el poder judicial, pero tarda mucho. Ya. Por mucho. Injustificada, ¿no? Ya tengo más. Mi expediente no avanza. Quizás el esteo sea cómplice, pues, poder judicial, Estado. Y el segundo, porque no tengo, no hay acceso a la justicia. De repente vivo en una zona muy remota, mis recursos son, ¿no? Escasos. Entonces, como no, no, la tardanza en un proceso judicial es injustificada o yo no tengo acceso a la justicia porque no tengo los medios necesarios, entonces mi denuncia puede ir de frente a la comisión. Esas son las dos excepciones, jóvenes. Bien. Siguiente. 18 y 19. 로 V. Primero para que yo salga a la justicia de la justicia. Siguiente. Seguiente. Encara. Lleva. Bien. El final del Espíritu Santo. El final del Espíritu Santo. No. 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 Entonces, Gracias. ¿Cuál sería la clave en la 18? 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 La detención es 48 horas y la policía tiene que estar a poner a disposición al investigado, al Ministerio Público o al Poder Judicial. Si el delito es grave, como terrorismo, espionaje, crimen organizado, terrorismo, narcotráfico, espionaje, crimen organizado, la policía está facultada para detener e investigar por 15 días. Cuando la persona es detenida, tiene el derecho a que se le comunique de manera oral y escrita las causales por las cuales ha sido detenida. Cuando es flagrancia, no es necesario, pero cuando es un orden judicial, sí lo es. Una vez dispuesta en la comisaría, la persona investigada no tiene derecho a comunicarse. Por eso es decir que las dependencias policiales es un teléfono, especialmente para que se comuniquen, porque es un derecho constitucional. Pero dice que hay una excepción, se puede comunicar a la persona por situaciones para investigar el delito. También la autoridad está obligada a decir dónde está el detenido. 21, 22... El gobierno de la ciudad 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 Gracias. 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 Catarras, obligatorias y inapelables. Inapelables. 22, ante la crisis institucional que atravesó el Estado del Centroamericano el año pasado y que ha generado más de 51 muertos a la OEA. ¿Qué le va a aplicar la famosa Carta Democrática Interamericana? La Carta Democrática Interamericana es un documento que promueve la democracia en los países. Y como promueve la democracia en los países, promueve el respeto por los derechos fundamentales de la persona, sus derechos humanos, la separación de poderes, etc. 23, 24 y 25. 23, 24 y 25. Marquemos, por favor. Bien, muy bien. 23, 24 y 25. Bien. Gracias. 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 A ver. Enunciado indica lo siguiente. ¿Cómo se llama eso? Que toda ley crea su propia demanda, ¿no? Enunciado que indica que no puede haber demanda sin oferta. A mayor producción, los bienes, para que exista demanda, mayor cantidad de bienes existirá, oferta, que existirá una demanda de otros bienes. La ley de SAI, ¿no? Que toda oferta se crea su propia demanda. O sea, al momento de producir se crean las condiciones necesarias para que esa producción se demande. Porque se genera empleo, se paga salarios, etcétera, etcétera. La incorporación de modelos matemáticos. ¿Quién introduce las matemáticas en la economía? ¿Quién formaliza la economía? Los neoclásicos, ¿no? Y la riqueza se genera a partir del uso de la tierra. La fisiocracia. Fisio, poder, gracia. Gracia, poder, fisio, naturaleza. El poder, naturaleza. No. El asifari, el asifacer. Dejar pasar. Dejar pasar. Dejar pasar que el mundo camina solo, ¿no? Que la economía se debe llevar por un orden natural. Así como circula libremente la sangre por el cuerpo humano. No. Debe circular libremente la economía. Sin intervención del Estado. La presencia del Estado podría ser perjudicial para la economía. La escuela fisiocrática, ¿no? Bien, jóvenes. Pasemos al examen, por favor. Hay tres preguntas del examen. Pasemos. Por favor, lance la dirección. Hacemos el examen, por favor. Ángel, Álvaro. Brenda, Natalie, Rodrigo, Mónica. Gracias, Álvaro. Gracias, gracias. Bien, vamos a dar el examen, ¿ya? Tenemos un tiempito todavía. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. Álvaro. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. 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 Con respecto a los postulados de Adam Smith, el padre de la ciencia económica, dice, cuando cada persona hace la elección económica posible, ello conduce a un mejor resultado para la sociedad en su conjunto, es la mano invisible, el egoísmo individual conlleva un beneficio de la sociedad, verdadero. Bueno, la división del trabajo hace referencia a la división de tareas complejas en tareas simples, la división del trabajo hace referencia a la división de tareas complejas a tareas simples, claro, el rápido aprendizaje no es una de las ventajas de la división del trabajo. La intervención del Estado es indispensable para retirar la economía de un país. Adam Smith, con respecto al Estado, dice, se debe procurar solamente la seguridad, ¿no? Falso. ¿Y estableció postulado de libre competencia? Sí, ¿no? Casa. Siguiente. 27, 28 y 29. Marquemos, por favor. 27, 28 y 29. 27, 28 y 29. 25, 29. Ya vais a perder a la generación de la economía natural y no existirá el campo. 27, 29, 30 y 28. 30 y 30. 32, 10 y 30. 23, 32, 32, 33, 33. 39, 32, 34, 33, 33, 33, 33, 33, 34, 54, 34, 34, 35, 36, 34, 34, 35, 64, 35, 300, 34, 35, 35, 35, 35, 35, 34, 37, 45, 38, 35, 66, 35, 35, 36, 35, 36, 48, 40. las preguntas de la práctica un momentito la 1 más que todo la 1 en la 1 utilizas el método del gasto confirme si la 1 nada más la 2 está bien claro, porque si yo tengo más hijos muchos hijos que van a depender de mi entonces se va a repartir menos ingresos ¿entiendes? por ejemplo yo tengo 10 hijos 1, 2, 3, 4, 5 están en Jalerita del año 1 hasta el año 10 claro, la estoy pasando mal ¿por qué? porque yo soy el sostén con mi esposa de la casa son 12 personas que dependemos los ingresos nada más pero al cabo de 30 años al cabo de 30 años vas a tener así, ¿no? 30, 31, 32, 40 están en la edad productiva y la vamos a pasar muy bien porque son 10 son 12 personas al menos imaginemos que estén solteras ¿qué señal? ¿ya? y la respuesta de la 1 en la 1 en la 1 ¿qué tenías que hacer? el método del gasto el método del gasto ¿no? el PBI ¿a qué es igual? al consumo la inversión el gasto público exportaciones menos importaciones pero recuerda que la inversión es formación bruta de capital también ¿te recuerdas? claro pues formación bruta de bienes de capital es inversión más variación de existencias no te dan variación de existencias son estas de aquí te las reemplazarías nada más 8000 ¿a qué es igual? a 5000 80.000 es igual a 50.000 más 15.000 más 12.000 que es el consumo público más X menos 25.000 ajá y eso te debió salir a la respuesta ahí está la respuesta ¿no? creo que ahí creo que en cálculos matemáticos había uno ¿sí? normalmente reemplazarías 80.000 50.000 y las cifras ¿no? tu variable a encontrar es la exportación ya tienes este dato tienes este dato este dato y este dato al menos que me he comido un cero acá por eso no cuadra ¿no? ya vamos vamos bien continuamos en los últimos años la inversión extranjera directa ha crecido a la par de la producción nacional peruana que ha logrado producir tanto dentro y fuera del país ¿a cómo se llama esa variable macroeconómica que mide la producción de peruanos dentro y fuera del territorio? el PNB el Producto Nacional Bruto ¿no? para comparar las economías latinoamericanas se analiza el comportamiento del que funciona como un buen resumen de productividad ah profesor productividad ¿cuánto se produce y con los factores productivos ¿sí o no? si esto lo llevamos a la variable macroeconómica ¿no? esta producción es PBI y esto es sobre el número de habitantes ¿sí o no? entre los habitantes y eso se llama PBI per cápita ¿no? que mide la productividad como país y determine verdadero y falso el PBI y el PNB contabilizan producción dentro de las fronteras geográficas el PBI si el PNB también ¿no? contabiliza dentro y fuera ¿no? el PBI considera los bienes intermedios y finales a precios de mercado si la construcción de puentes y carreteras representa formación bruta de capital si acá el PBI considera bienes intermedios este es falso ¿no? este es falso ¿y el PNB considera los ingresos extranjeros dentro del país y los ingresos de los nacionales en el exterior si sería avión ¿no? verdadero falso verdadero falso bien ¿alguna duda con el examen? si tenías que hacer el método del gasto nada más siempre recuerden esta fórmula claro ustedes se han tranqueado por la formación bruta de capital ¿no? por eso así también se le conoce la inversión formación bruta de capital cuando las empresas compran maquinarias herramientas equipos edificios vehículos y el otro es la variación de existencias los insumos las materias primas que es inversión también bien jóvenes estaríamos terminando la clase de hoy así va ¿no?